muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos a este pequeño vídeo en el que como habréis leído el título del vídeo y en la miniatura hoy comenzamos con los preparativos del especial 4000 suscriptores no os voy a decir en qué va a consistir el especial pero una de las partes va a ser unas preguntas y respuestas que eso nunca falta en mis especiales he tenido que adelantar este vídeo unos días porque uno ya hemos superado los 4000 suscriptores y dos porque el vídeo de este fin de final no lo he podido tener listo se va a retrasar al siguiente martes el de los cómics oficiales de código lidoco como depende de más personas para tenerlo listo pues vamos a esperar un poquito en cuanto al especial mi idea es publicarlo a lo largo de la semana del 16 al 22 de mayo de aquí a casi dos semanas hay tiempo en qué va a consistir la primera parte va a ser un preguntas y respuestas y ahí entra el hashtag naul preguntas con este hashtag me podéis dejar todas vuestras preguntas de lo que queráis pokémon bakugan código lidoco preguntas personales de lo que queráis incluso en de harry potter las preguntas con el hashtag naul preguntas me las podéis dejar o bien en la cajita de los comentarios o bien por privado en instagram que lo subiré por ahí también o incluso por twitter que publicaré pues un tweet sobre el especial en 4 mil suscriptores dicho esto es que es asombroso todo el apoyo que estoy recibiendo sobre todo en este mes parece poco en comparación con youtubers más grandes pero que para mí es de muchísimo solo tienes que fijaros en el anterior mes más de nuevos más de 200 nuevos suscriptores un montón de minutos de visualización un montón de visitas que lo estamos petando chicos y todo en cuanto al cambio de enfoque del contenido que está haciendo hasta ahora que hemos ido mejorando no me enrollo más espero que os guste bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy y espero que os guste de corazón en especial 4 mil suscriptores cuando esté listo ya sabéis chicos si os apetece participar hashtag naul preguntas nos vemos